Los 20 abril estaba yo y ya soñaba a recorrer el mundo que me ilusionó y pobre vieja en su pedal solo de pena y en ganas de mis sueños aparto de donar vino por venir y te rogué y aunque me dijo el sabio que era ojuro no lo seguí con fe soñaba el sol de mis primeros años sin verlos de ese caño pero desperté sueño querido de mi tierna y bella juventud fuiste no pagado con la negra ingratitud solo me queda de tu mágico emplendor en un tiempo roto de triste sonido por eso cuando llega mi alma en tu cumple doblar de las campanas me dan ganas de rezar sueño querido ha pasado tu carroza para siempre ya te has ido y no volverás quise ser bueno y solo fui romántico quijote para el mundo que se rió de mi en la amistad y en el amor fui traicionado y en la mitad del pecho mezclado en dolor una ilusión tan solo fue que se borró por la primera estrella del amanecer casi me pierdo en esa noche oscura soñando en las alturas verdes desprendeo sueño querido de mi tierna y bella juventud fuiste no pagado con la negra ingratitud solo me queda de tu mágico emplendor en un tiempo roto de triste sonido por eso cuando llega mi alma en tu cumple doblar de las campanas me dan ganas de rezar sueño querido ha pasado tu carroza para siempre ya te has ido y no volverás que te has ido y no volverás